Que esta Navidad tenga sentido. Bienvenidos a Un Milagro Llamado Familia. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrito voy cantando mi burrito. Va trotando con mi cuatrito. Voy cantando mi burrito. Va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuki. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuki. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Comencemos la oración para todos los días en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amastes a los hombres, que les diste en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo manado. Suplicados por sus dignos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomendémonos a nuestra Madre, con la oración a la Santísima Virgen María. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma, y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena. Para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo, oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardaste vos. Para que no hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señoras contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que San José, patrono de las familias, interceda por nosotros. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió por tan soberanos misterios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuviste al Divino Niño que me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros las perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora encomendémonos a nuestro niñito Jesús. Oración al niño Jesús. Acordado a su dulcísimo niño Jesús, que dijiste, dijiste a la venerable Margarita, del santísimo sacramento, y en persona suya a todos nuestros devotos. Estas palabras tan consoladoras, para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídele por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponerlos toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos, de nuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos la voz, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará, frustrada nuestra esperanza, y de virtud a nuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Ahora reflexionemos con la consideración del día. Estamos ya en el día sexto. Nos falta muy poco para llegar hasta el pesebre, y tener la gran noche buena. Y de nuevo, adivinen quién es la protagonista de hoy, la Santísima Virgen María. Hay algo en lo que quiero que reflexionemos con nuestra historia, en este día sexto, que muchas veces no se habla de ello, y es la actitud de María, frente a todas las adversidades que se iban presentando, camino al pesebre. Estoy segura, que la Virgen María no renegó, no empezó a quejarse, sino que como nos lo dice la Escritura, todo lo guardaba en su corazón, y lo entregaba en confianza a mi Dios. Así que continuemos con la historia. En el día de hoy, una vez más, la Santísima Virgen va a ser protagonista. Porque en esta Navidad, lo más importante es que aprendamos de ellos. ¿Ustedes qué creen? Que cuando le cerraban las puertas a la Santísima Virgen, toda gordita, toda embarazada, ella empezó a renegar y a pelear con José, y a decirle, vea, usted por qué no me reservó una clínica, usted por qué no me hizo, lo que tenía que hacer para que naciera, ahí está pintado José. ¿Ustedes creen? Las mamás de ustedes le echan cantaleta a los papás a veces. No, no, no. ¡Ay, qué belleza! Y yo sí le echo cantaleta al mío a veces, cuando las cosas no me salen como yo quiero. Pero la Santísima Virgen no hizo eso. La Palabra de Dios nos cuenta que todo lo que le sucedía a la Santísima Virgen María, ella lo guardaba en su corazón. Ella solamente oraba y en silencio le decía al Padre Dios, tú sabrás cuál es el mejor lugar donde tu hijo ha de nacer. Y eso se llama confianza, que en esta Navidad, como la Santísima Virgen y como San José, podamos tener confianza. Y para que tenga lugar un milagro llamado familia, comprometete con la tarea del día de hoy. Aquí está pues la actitud de la Santísima Virgen María. Tu tarea para este día pues es aprender de ella. ¿Qué tal si ante las adversidades, ante las dificultades que la vida te presente? Como María, dejas de renegar, no critiques, no juzgues, no busques culpables. Guarda todo en tu corazón y confía en la providencia de Dios. Y ni se diga que esto es importante colocarlo en práctica durante estas fiestas en las que interactuamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con esa tía que llega y se come todo, con el que ella entra y saca las cosas de la nevera, con ese sobrinito, canzoncito, que no se queda quieto. ¿Qué tal si dejas de renegar, dejas de juzgar y comienzas a confiar en Dios? Si aplicas esto en tu matrimonio, si aplicas esto con tus hijos, te aseguro que al interior de tu hogar habrá un milagro llamado familia. Que suenen los cascabeles, que se escuchen los niños, vamos a rezar los gozos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Amén. Jesús viva. Oh, sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance, te rebaja sacro. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Amén. Jesús viva. Oh, adonai potente, que Moisés hablando, de Israel al pueblo, diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte el brazo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, 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 ven. Amén. Jesús viva. Oh, rey sagrada, de José que en lo alto, presentas al orbe de tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Amén. Jesús viva. Llave de David que abre al desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh, niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que le abrió el pecado. Ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Amén. Jesús viva. Olumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas su esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Amén. Jesús viva. Espejo sin manchas, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da al mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Amén. Jesús viva. Abranse los cielos y llueva de lo alto. Bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado. Luce Dios la estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Amén. Jesús viva. Ven que ya María previene sus brazos, dos un niño vean en tiempos cercanos. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús viva. Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Amén. Jesús viva. Ven ante mis ojos, de ti enamorados. Vese ya tus plantas, vese ya tus manos. Posternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven. Amén. Jesús viva. Ven salvador nuestro, porque no suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Amén. Jesús viva. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Campana sobre campana, y sobre campana una. Asomarte a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, recogido tu rebaño, a donde vas, pastorcito, voy a llevar al portal, rejezón, manteca y viño. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. sigamos este camino hacia Belén. Mañana te esperamos para un nuevo capítulo de Un Milagro Llamado Familia. ¡Suscríbete al canal!